Hay ahora algo mío, que duerme una siesta al lado del fuego, un ver la noche con todos sus ojos. Hay ahora algo en mí, que se queda por siempre, un arado verde en el silencio, el cuerpo ligero con su corazón de piedra, y es que sólo la dureza conoce la plenitud de la ternura. Ahora, un lirio anclado, una fragancia, atravesando los grises surcos, las multitudes solitarias. Ahora hay algo en mí, que se queda para siempre, ahora navego en el huracán de pétalos, con la certeza primitiva del amor. El único secreto es que no hay ninguno. El mundo está desmudo, frente a uno. Ver que los ojos apenas son dos ventanas, detrás de las murallas, la montaña, la montaña. Solte mi huracán, dejé de buscar, y las cosas comenzaron a buscarme. Ser piedra y caudal del corazón florido, cerrar y abrir el nido. Estar vivo, estar vivo, estar vivo, estar vivo. Solté mi huracán, dejé de buscarme Y las cosas comenzaron a buscarme Solté mi huracán, dejé de buscarme Y las cosas comenzaron a encontrarme Y las cosas comenzaron a encontrarme Y las cosas comenzaron a girarme El único secreto es que no hay ni uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!